y premios corre video corre sonito corriendo ahora acción con ustedes para el fina comprende entiende entiende yo no tengo más que decirte yo no tengo más que tenerlo yo no tengo más que amarlo yo no tengo más que soñarlo yo no tengo más que su cuerpo yo no puedo más que quererlo yo no tengo más que su aliento él es o sea llega Valentina llega y así se duerme siempre yo no tengo no sé porque si no quiere entender además si no ¿sí? ¿sí? ¿cómo llegas? sí, así ¿de verdad? sí hay sí es que va para desmaquillarme si acaso ya hace calor la peluca se va con la peluca y así yo no tengo más que su sombra yo no tengo más que despecho ya no puedo más solo lo tengo a él no entiendes que él ya no te va más te quiere a mí fuerte cortado muy bien cortado muy bien se acabó apagas la cucheta y te vas y te vas no te vas otra y te vas no te vas a mí me no te vas